Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como el viento Sin brújula y sin direcciones, pisado y sediento Wow, que bonito Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba para que la descoce Me voy con la manada hasta que la destroce Porque en la calle es mucha compleja Siempre lo bueno se corrompe Pero me viene otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé Oh yeah